De esta hermandad, Nuestra Señora de las Angustias, de autor Antonio Greses y el Cristo de los Agobiados, de autor anónimo, desfilaran o procesionaran por las calles cubiertos con un plástico, por lo menos en gran parte de su recorrido. En la parte final, en el trayecto final, se despojó ya de ese plástico y se pudo ver en todo su esplendor estas dos imágenes durante la procesión del Viernes de Dolores, que salió a las 9 de la noche, hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de los Agobiados. Nuestra Señora de las Angustias 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!